¡Qué gusto de que siga con nosotros aquí en Despierta Valle! Como siempre Despierta Valle se preocupa por llevar grandes ejemplos hasta el interior de su hogar y en esta ocasión, celebrando todo el mes de la mujer, no podía ser la excepción y hoy nos sentimos honradas a tener a esta gran persona con nosotros. Así es, le damos la bienvenida a Laura Warren, que es una mujer excepcional en toda la extensión de la palabra y la gente va a tener la oportunidad de conocer, aunque sea un poquito, detalles y sobre todo consejos de su propia voz. Gracias por estar aquí con nosotros, Laura. Es un honor, gracias por invitarme. ¿Quién es Laura Warren? Sabemos que es un arquitecto, es una señora, es una mamá, es un ser humano excelente, pero platícanos, ¿dónde inició, dónde nació Laura Warren? Yo soy producto mexicano. ¡Cien por ciento! Con el sello. Nacida, educada y criada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Este, hija de mamá mexicana y papá libanés. Este, con una, se me creó con una ética muy fuerte de trabajo y de lealtad a la comunidad. ¿Cómo ha hecho para sobresalir y hacer ese crossover viniendo a Estados Unidos? No me di la opción de que no fuera a ocurrir. Este, yo me enamoré, me casé, me fui muy joven a Birmingham, Alabama, por eso tengo acento. Este, y yo tengo un título de cinco años en perito en construcción, porque en México cuando estudias arquitectura, este, tomas tu examen, te conviertes en un perito en construcción, y yo no quería tirar eso a la borda. Y cuando me cambié a Birmingham, visité la oficina del Colegio de Arquitectos. Y pregunté, ¿qué podía hacer yo para certificarme en Estados Unidos como arquitecto? Y la respuesta fue, este, tienes estudios foráneos, ¿verdad? Le dije, sí, va a ser casi imposible. Me dio un gusto, dije, entonces es posible. Le dije, espérate, no, es que, es que tú no entiendes, o sea, esto es posible, pero es muy difícil. Pero, yo le dije, bueno, difícil no me asusta, es posible. Era todo lo que yo quería escuchar, entonces dije, dame los pasos. Y comencé los pasos, este, en Alabama se requería que estudiara yo una maestría, tuviera mi internado de tres años. Antes de terminar yo estos estudios en los, de estudios de la Universidad de Auburn en Birmingham, al que era mi esposo, lo cambiaron a McAllen. Dejé la firma en la que yo estaba trabajando, ya era gerente de proyectos. Y me cambié a McAllen también sin conocer a un alma. Y tuve la oportunidad de conocer a Keith Patridge, de Resarrollo Económico, ya que yo estaba muy involucrada en Desarrollo Económico como voluntaria en Ciudad Juárez. Me dio él a conocer las grandes oportunidades de una persona como yo, que estaba buscando tener la certificación binacional, cómo era beneficio, podía ser de gran beneficio a las compañías que venían aquí. Aquí en Texas tenía que hacer un internado de ocho años, antes de que se me permitiera tomar los nueve exámenes que toman para certificarse uno aquí como arquitecto. Pero sin lugar a dudas, todo este esfuerzo es tremendo. Pero tuvo que haber un fundamento, alguien que inspiró y que formó de las entrañas a Laura Warren. Mi papá. De quien estamos hablando. Mi papá. ¿Por qué? Porque él se formó, ay, de nada. Él logró tener y fundar la compañía de autoboces más grande, una de las más grandes en México, Transportes Chihuahuenses. Y él siempre quiso estudiar. Y cuando le tocó el turno, él trabajó desde muy niño, era más pequeño de diez. Y le tomó, él trabajó para que sus hermanos, su hermano y sus hermanas tuvieran una educación. Cuando le tocó el turno, pues no le tocó. Y él se prometió que sus hijos iban a tener una educación universitaria. Y que se abrieran ese camino, dijo él, que era la mejor herencia que nos pudo haber dado. Y cuando yo decidí e informé desde una edad muy pequeña que yo quería ser arquitecto, y se burlaron mis tíos, y mi papá, en lugar de ser ese tipo de padre, que dijera, ay, mi hijita, ven acá, tu papito te va a resolver el mundo. Él me dijo a los siete años, tú quieres ser arquitecto. Y yo, no, con la lágrima, dije, sí. Entonces, tú vas a ser arquitecto. Siempre supo que tenía la confianza de su padre para salir adelante. Y la enseñanza, porque el liderazgo y la lucha, la tenacidad para sacar adelante a sus hermanitos, me imagino que también la tuvo que aprender usted como hija. Sí, porque mi papá falleció cuando yo tenía solamente 19 años. Y fue un golpe muy fuerte porque tuve yo que entonces ayudar a la gerencia, a manejar la compañía que él había dejado. Mi hermana se acababa de casar, y yo la segunda de siete, pues, era una responsabilidad muy grande. Y seguí estudiando. Dejé todo en orden, me casé y me fui a Birmingham. Pero él jamás, jamás hizo nada por que se me pavimentara en mi el caminito y estuviera listo. Él nada más me daba las herramientas para que yo me forjara ese futuro. Ahora que vemos lo que ha logrado, gracias a ese gran esfuerzo personal y a esos fundamentos, ¿cuáles son algunos de los proyectos de los que pudiéramos la gente constatar ese gran éxito de la Araguaia? Bueno, aquí en McAllen, creo que muchos han visto ya la ampliación de 27 millones de dólares en el aeropuerto de McAllen. Muy bonita. Gracias. Con vista a los aviones. ¿Verdad? A la pista. Y ahora sí llega uno y ya tiene unos restaurantes después de que uno pasa por el área de seguridad. Después del 9-11 se convirtió en un embotellamiento de pasajeros y ahora ya está rediseñado con el equipo más avanzado para poder revisar y pasar. Soy la nueva arquitecta para Renaissance. Entonces, todos los edificios más modernos que han visto ahí de estilo más moderno, pues aquí su servidora. Art Village on Main. Y tengo orgullo de decir que soy la primera mujer arquitecta en empezar a hacer trabajo con South Texas College. Estamos terminando nuestro primer proyecto. Y hace dos semanas firmé el contrato con Valley Baptist. Entonces, también ya somos arquitectos de... Somos mujeres. Somos arquitectos de nuestra propia vida. Y esa es una frase que yo creo que distingue a tu personalidad. Gracias por estar con nosotros, por honrarnos el día de hoy. Y para todas nosotras las mujeres también, un gran ejemplo. Gracias. Un gran ejemplo. Y no me quiero ir sin antes nos digas qué puede ser una frase que puede ayudarnos a mover a esas mujeres. O a ese ser humano, no importa si es mujer o hombre en la casa, para empezar a hacer una diferencia en su vida. No permitas que nadie te diga cómo va a ser tu futuro. Porjalo tú. No va a ser fácil. Pero si lo quieres lo suficiente, vas a empezar a entender los pasos a seguir. Vale la pena. Muchas felicidades. Estamos orgullosas como seguramente puede estar su padre al ver si usted ha logrado tanto. Eso espero. Gracias. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. No tardamos. Todo es posible. Gracias. Gracias.